Bueno amigos, pues terminamos de subir la Sierra de Cananea Ahorita es ahora puro descenso, puro de bajadita Ya son las 7 y media de la mañana Ahorita es ahora puro descenso Ahorita es ahora puro descenso Pura bajadita y curvas 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 Aquí se fue uno de derecho Pura bajadita y curvas 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 La Vida ¡Vamos! ¡Hemos llegado a Cananea, señores! ¡Saludos a toda la banda de aquí de Cananea Sonora! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, sí, señores, aquí es Cananea Sonora Zona minera Desde hace muchísimos años ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 Pues ya he terminado Cananea Así que sigue Agua Prieta Sonora Bueno, el Naco, pero nosotros entramos al Naco Gracias por ver el video